¿Saben quién es este personaje? Hoy vale la pena hablar de este personaje Después de todo lo que vimos estos días con respecto a la reforma al Poder Judicial Vale la pena hablar de este hombre ¿Saben quién es? Chucho Monge Igual tampoco les dice nada el nombre a muchos Pero su producto más famoso Lo que lo hizo internacionalmente conocido Fue su canción que más se repite México lindo y querido Si muero lejos de ti, ¿se acuerdan? México lindo y querido La canta todo el mundo, los mexicanos y nuestros amigos de todo el mundo también ¿Pero por qué es importante hablar de esto ahorita? De México lindo y querido Porque cuántas personas están hablando de que quieren mucho a México Y estamos viendo tanto destrozo en la opinión de muchos de nosotros Destrozo de instituciones, destrozo del país Y bajo el argumento de querer a México lindo y querido Están destrozando al país simplemente para quedarse con el poder de un país Así es, hay gente que no lo entiende Ay, ¿si a poco van a querer destruir instituciones? Pues sí, ¿por qué? Para poder ser el único grupo tomando decisiones, el único grupo gobernando, el único hombre Y ahora la única mujer que va a tener atrás al hombre Pero eso fue lo que vimos en la reforma al poder judicial Desafortunadamente lo hemos hablado mucho Una llamada clase política muy entre comillas Muy entre comillas Que hace lo que quiere con la sociedad mexicana Por ejemplo, esto que pasó con el senador de Veracruz El tal Yunes o el senador de Movimiento Ciudadano de Campeche ¿Quién puede creer esas burdas mentiras? Son tan farsantes como los de Morena Y como la gran mayoría de los políticos en este país Desafortunadamente Que habían detenido al papá Que él había tenido que acompañar al papá Claro, en un momento tan complicado Este dijo, mejor yo aquí le pido a Laida Sansores Que nos vengan a buscar a las 4 de la mañana Que me metan ahí a la sala de detención Y entonces yo quedo como que pues ni modo Tuve que venir a apoyar a mi papá En una decisión que cambia la historia El futuro de nuestro país No, no había ningún pretexto Y el otro Ay, que le duele la espalda Ay, es que no puede Y sinvergüenza A las 2 horas ya estaba paradito ahí Muy digno, ¿no? Pero claro ¿Cómo es que esas alimañas Llegaron a hacer política en nuestro país? Ah, ahí está la cosa ¿Por qué hay tanta pedacería en la política mexicana? ¿Por qué tenemos ese tipo de gángster? ¿Por qué se vendieron los dos del PRD hace unos días? ¿Por qué tantas? ¿Por qué Javier Corral se fue a lo que toda la vida cuestionó? A Morena La antítesis de lo que dijo pensar toda la vida ¿Por qué se han estado yendo muchos Y se van a ir muchos más? Porque ahí está el poder Ahí está el dinero Ahí está el control Ahí está la protección Ahí está la garantía de que no te pase nada Pero ¿Cómo es posible que hayan subido tanto Como es posible que hayan ganado una diputación antes? Ah, pues la puso el partido Sí, claro, el partido son unos sinvergüenzas también Ya vimos el denigrante show Que dio Marco Cortés El presidente, el pseudo presidente del PAN Y este senador Yunes El exgobernador interino de Veracruz Deprimente O sea, degradante Ni siquiera se dio cuenta El chiquitito presidente del PAN Lo que estaba diciendo El ridículo que estaba haciendo Como cuando el contrato de Coahuila Que aceptó que se estaban robando Las notarías Y que quería quedarse Con los cobradores de impuestos en Coahuila ¿Se acuerdan? Que eso no es más para que robarse los impuestos No hay ninguna otra Idea de por qué se quieren quedar Con el que cobra la taquilla de los impuestos Imagines Bueno, así fue de vergonzoso ayer Pero así se van hilando Sinvergüenzas Atraen sinvergüenzas A entrar a los partidos políticos Esa camada cuando entró Yunes Cuando entró Moreno Valle Cuando todos esos priistas Los metió Felipe Calderón Desde ahí empezó Les dio posiciones Senadurías Gubernaturas Posiciones en el gabinete Que él presidía Y así Y fue contaminando Gravísimamente al PAN De toda esta bola de expriistas De lo más corrupto Entonces, pues ¿Qué esperabas? Eso se puede vender Y vender a su mamá Por tres pesos en cualquier momento O por un peso Entonces ¿Cómo es posible Que alguien como Ebrard Que ha estado en cinco partidos políticos Como Monreal O el propio Obrador Con tres partidos ¿Por qué la gente no cuestiona eso? Es que ahí está el problema Que la ciudadanía No cuestionamos nada Mayoritariamente Es que ya se cambió De tres partidos Y es que puso a su hijo Y luego puso a su hija Y luego puso a su esposa Nadie ha criticado eso Duramente Ahí van y votan Por los mismos Ahí está Obrador Diciendo que va a poner El escuinclito Ese que ya se volvió Multimillonario Robándose el dinero Del erario Con los contratistas Que hacen las obras Del gobierno Entonces Todo este show Que estamos viendo Al final Se ponen de acuerdo Ya lo vimos Se ponen de acuerdo Y se dan canonjías Y se protegen unos a otros Y hacen el show De que estaba enfermo Y el show De que me había agarrado La policía Pura farsa Se ponen de acuerdo Entre ellos Entonces El único control Que tiene La clase política Son Si los contrapesos ayudan Pero es la sociedad Entonces No queremos Que nos anden engañando Con estas cosas Pues entonces Hay que estar presentes Hay que estar cuestionando Qué bueno Que el poder judicial Salga malo Que salga hasta ahora ¿Verdad? Porque Cosas que reclamar Al Estado mexicano Ha habido toda la vida Qué bueno Que mucha gente Está empezando A aprender A salir A manifestarse Pero tenemos 55 millones De personas En pobreza Desde hace muchísimos años Como para que Estuviéramos manifestando Todos Desde hace mucho En fin Los 200 mil asesinados Es para gritarle Todos los días En la cara A estos asesinos O los 116 mil desaparecidos Pero eso fue Lo que vimos ayer La consecuencia De que nunca Hayamos cuestionado Estos perfiles Tan negativos Hablo La mayoría De la sociedad ¿Cómo es que gana Una elección Un bandido de esos? ¿Cómo es posible? Bueno La sociedad Tiene que gritarles En la cara A estos desgraciados Cuando quieren ser Candidatos a alcaldes Cuando quieren ser Candidatos a diputados Ahí Ahí es donde Se meten Los sinvergüenzas Porque Los bandidos Que están En los partidos Políticos Meten a bandidos Bandidos Atraen bandidos No se No se confundan Y gente sana Atra gente sana Normalmente Entonces Si los partidos Están llenos de puercos Que creen Que van a atraer Oink oink Puercos Entonces en ese sentido Para evitar Que pasen estas cosas Como la de la Reforma judicial Que ya es solo Una consecuencia De haber votado En el 2018 Por estos sinvergüenzas Bandidos Ladrones Farsantes Trogloditas De Obrador Y su banda Y ahora si ahí van La legítima Y su banda Entonces Pues ánimo Ánimo No se va a acabar El mundo Viene en tiempos Difíciles Pero mi sugerencia Es agruparnos Buscar opciones Diversificar ingresos Poner nuestras redes Familiares Lo más sólida Posible Unirnos Lo más fuerte Posible Abrir opciones Fuera de nuestro Municipio Fuera de nuestro Estado Revivir nuestros Contactos En el país Y hasta fuera Del país Quienes puedan hacerlo Pero Hacernos más sólidos Más unidos Como familia En lo individual Y como familia Y blindarnos Lo más posible Para pasar estos Tiempos difíciles Cuidar nuestro trabajo Buscar diversificar Ingresos Explotar Otras cosas Que sepamos hacer Como persona Como familia Para tener Más opciones Porque efectivamente Viene en tiempos difíciles Pero No se va a acabar El mundo Así que ánimo Nunca 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 Un grupo de tiranos Un grupo de farsantes Un grupo de bandidos Un grupo de asesinos Ha sido más grande Que un país Con esta herencia Como la que tenemos nosotros Esta maravillosa diversidad Esta intensidad De la población Nunca Un grupo de mafiosos Ha sido más grande Que México Así que ánimo Ánimo Que no hay mal Que dure 100 años Y ánimo Que todas las tormentas Pasan Ánimo Hay que seguirle A consolidarnos A hacernos más fuertes Y que viva México Cabrones Un grupo de mafiosos Un grupo de mafiosos